Si me hubieras preguntado, ¿tú crees que la sangre de Jesús pagó tu deuda pecadora? Por supuesto, lo creo, por eso pude recibirlo. Pero como no entendía que la vergüenza no debía seguir operando en mi vida, nunca apliqué la sangre y ni siquiera sabía que podía. En realidad, solo interactué con la sangre esa vez. Es Hebreos 9 y dice, Si la sangre de los toros y de las cabras santifican para la purificación de la carne bajo el Antiguo Pacto, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias para que sirvas a Dios. Bienvenido Espíritu Santo. Estoy muy contento de que estés aquí. Mi invitada, Michelle Steele, se crió en una familia adinerada, pero se convirtió en drogadicta, criminal y prostituta. Intentó suicidarse dos veces. Murió, fue al infierno, regresó y aún bajo la influencia de las drogas, fue a la iglesia. Michelle, ¿qué pasó en esa iglesia? Yo dormía durante el servicio y, por suerte, el predicador que conocía la condición en la que estaba y conocía la situación que enfrentaba, se acercó donde estaba sentada y me despertó. Y me dijo, Michelle, ¿quieres ayuda? Y le dije, sí quiero. Me puse de pie y le dije, sí señor, quiero ayuda. Y luego me tuve que levantar del piso. Al principio pensé que me había tirado. No conocía nada sobre la Biblia, no conocía nada del poder de Dios. Pero antes de poder reclamarle porque me tiró, noté que estaba sobria. Por primera vez en ocho años. Estaba en mi sano juicio y pensaba con claridad. Me presentó el evangelio, acepté a Jesucristo como mi señor y supe que cambié. Fui a casa esa noche y tiré todas las drogas que tenía. Las tiré por el inodoro. Y como esa iglesia estaba en avivamiento, comencé a ir a la iglesia todas las noches y ahí aprendía sobre Dios. Aprendía sobre Él, el plan que Dios tiene para mi vida. Era tan distinto a la vida que había vivido antes. La adicción, la prostitución, el crimen. No tuve un fundamento de la palabra hasta ese momento de sentarme en esos servicios donde el poder de Dios se movía y la palabra de Dios me fue presentada. Y empecé a ver que Dios restauraba mi vida. La custodia de mis hijos me fue devuelta. Conseguí un trabajo de verdad por primera vez en mi vida. Empecé a caminar en línea con la palabra de Dios y Dios me dio a un hombre maravilloso, ahora mi esposo, Philip Steele, que me ama. Me ama como Cristo ama a la iglesia. Y Dios empezó a mostrarme su restauración. Y cuando empezamos a formar nuestra familia, a unir nuestras vidas, recuperé la custodia de mis hijos y esperábamos nuestro primer hijo juntos. Estaba tan emocionada porque en mi vida antes de Cristo no me alegré cuando me embaracé. Era un estilo de vida muy difícil, pero ahora estaba con un hombre que me ama sirviendo a Dios. Esto sería genial hasta que tuve síntomas porque podría perder a mi hijo. Y mi esposo, quien fue criado en la palabra de Dios y conocía la habilidad de Dios de para sanar al niño en mi vientre, dijo, hay que creer en Dios. Y cuando dijo eso, estaba dispuesto, tenía fe. Pero, Sid, algo pasó y yo no me di cuenta hasta poco tiempo después de que pasara. Tenía una sensación de vergüenza impuesta en mí, que ni siquiera noté que estaba ahí. La habías reprimido. La reprimía. Estaba bajo el, tú sabes, bajo el radar. No era algo que pudiera señalar. Yo sabía que la sangre de Jesús tenía, en el momento de recibirlo como Señor y Salvador, me limpió de la maldad y lo borró de mi récord y expulsó la culpa de lo que había hecho. Yo creí eso, pero tuve vergüenza por la vida que viví antes de Cristo. Y esa vergüenza comenzó a decirme, esto pasa debido a todos los pecados que cometiste antes. Esto te pasa porque abordaste a tu bebé antes de ser salva. Y toda esa vergüenza estaba en el lugar de la rectitud en la que debí operar en ese momento. Debía poder llegar al pacto que hice con Dios y recibir ayuda en mi momento de necesidad. Sin embargo, acepté lo que me dijo la vergüenza y al final perdimos a ese bebé. Y fue una situación muy difícil para alguien que comenzaba a caminar con el Señor. Y hubo personas acercándose a mí y decían, pues no sabemos por qué Dios hace algunas cosas como esta. Y no sabemos, Dios necesitaba a otro ángel en su coro. Y ninguna de esas cosas me brindó la paz. En ese momento... Porque no eran verdad. Sí, no fue la bondad de Dios. Mi esposo pasó algún tiempo en oración y volvió a mí y me dijo, Michelle, encontré la respuesta. En Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. De alguna forma encontró una puerta abierta, pero yo hago un pacto contigo como esposo y no encontrará el camino para volver a nuestra vida. Y luego, su hijo milagroso. ¿Qué pasó? Cuando nos... Un año después, nos enteramos de que estábamos esperando. De nuevo, yo estaba en un lugar diferente, en mi caminar espiritual, por un estudio que pude tomar con la sangre de Jesús. Y este estudio me reveló por qué no pude encontrar mi escudo de justicia, mi coraza de justicia, cuando lo necesité previamente. Y este estudio me puso en un lugar distinto. Cuando mi hija nació, yo presenté una lesión en el útero. Ella sufrió un trauma en el canal del parto. Y cuando nació, se comenzó a poner azul. Y cada vez que me la traían, ella se ponía azul y finalmente se la llevaron. Y de emergencia, la trasladaron al hospital infantil. Pero esta vez, cuando mi esposo tomó mis manos y me dijo, hay que creerle a Dios, uní mis manos a las de él y le dije, mi corazón está firme, confío en el Señor, no temeré. Y pudimos resistir. Y después de una semana que ella estuvo en la incubadora en el hospital, el médico llegó un día y dijo a los internos que guiaba por la unidad de cuidados intensivos, les dijo, esta es nuestra bebé milagro. Ella sanó sola. Pero sabemos que fue la obra de Dios la que le dio restauración a ella. Pero cuando recuerdo las dos situaciones y de cómo respondí de forma diferente, tengo que reconocer que fue la fe que tengo en la sangre lo que me hizo responder diferente a cómo respondí la primera vez. Muchas personas ni siquiera en las iglesias ni siquiera hablan de la sangre de Jesús o si lo hacen, no entienden. Dime muy brevemente la diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa es una condición en la que te encuentras por una maldad, por un pecado que cometiste. Por ejemplo, puedes encontrar a alguien culpable en un tribunal de justicia presentando pruebas de lo que hizo. Si tuvieras que confesar algo, dirías, soy culpable de eso. Es la condición o la posición en la que está una persona. Pero la vergüenza es el sentimiento, el sentimiento doloroso en la conciencia que produce ese pecado. Yo lidié con la culpa, pero nunca lidié con la vergüenza. La culpa afecta la forma en que Dios se relaciona contigo, pero la vergüenza afecta cómo te relacionas con Él. Y eso es lo que perdí. Cuando reconoces la diferencia entre la culpa y la vergüenza, eso te enseña cómo aplicarlas por separado, aplicando la sangre en ambas direcciones. Si me hubieras preguntado, ¿tú crees que la sangre de Jesús pagó tu deuda pecadora? Por supuesto, lo creo. Por eso pude recibirlo como mi Señor. Porque puse fe en su sacrificio, en que su sangre fue el sacrificio apropiado para limpiarme del récord de mi maldad. Y tomar eso, todo el pecado acumulado en mi vida, y quitarlo de mi récord. Pero como no entendía que la vergüenza no debía seguir operando en mi vida, nunca apliqué la sangre y ni siquiera sabía que podía. En realidad, solo interactué con la sangre esa vez en mi vida cristiana. Hasta que comencé a leer y encontré una escritura en el libro de Hebreos, Hebreos 9. Y dice, Si la sangre de los toros y de las cabras santifican para la purificación de la carne bajo el antiguo pacto, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias para que sirvas a Dios. Y comencé a decir verbalmente con mi boca, creo que la sangre de Jesús, aplico la sangre con fe a esa área de mi vida. Cada vez que la vergüenza intentaba surgir, debía detenerme y lidiar con ella, y aplicar la sangre y liberar mi fe en la sangre para limpiarme de esa vergüenza. ¿Nos guiarías en una oración que repetiremos después de ti justo ahora? Por supuesto, por supuesto. Di esto conmigo. Creo que la sangre de Jesús, creo que la sangre de Jesús, es sobrenatural en su poder. Es sobrenatural en su poder. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, me limpia en cada área, incluyendo mi conciencia, liberándome de la vergüenza, de la condena, y cada onza de sentimiento que me separa de Dios. que me separa de Dios. Creo que la sangre de Jesús me ha purificado. La sangre es sobrenatural porque Jesús, su sangre era diferente a la sangre de todo hombre caminando en la tierra. La sangre de Jesús no tenía conexión con el ADN de Adán. El libro de Hechos capítulo 20 dice, la cual él ganó por su propia sangre, dice que a través de su propia sangre, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, la sangre de Jesús, era sobrenatural porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús nació legalmente en la tierra del vientre de una mujer, pero sin conexión con Adán, por lo que su sangre estaba sin pecado al inicio. Y entonces Jesús caminó en la tierra y nunca pecó. Y como nunca pecó, esa sangre era el sacrificio preciso y el sacrificio redentor, la única entrada que tenemos a la presencia de Dios es por la sangre. Incluso en el Antiguo Testamento dice que incluso el sumo sacerdote no podía entrar sin la sangre. Desde el principio, Dios ha brindado la sangre como un medio por el cual, en el Antiguo Testamento, para cubrir. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús es una entrada para nosotros. Y porque dice en Hebreos 9, purifica nuestra conciencia y luego dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y debido a que cuando en realidad comienzas a construir la fe en la sangre, la evidencia está en cómo entras en la presencia de Dios. No retrocederás, no entrarás con tantas excusas o fracasos, sentimientos. Seguro sí pecamos, confesemos nuestros pecados, pero Él quiere que vayamos por la sangre. Quiere que vayamos confiados. Dice que entramos con audacia. Esa audacia es por la sangre, dice en Hebreos capítulo 10. Bueno, Michelle tuvo una visión abierta. Eso significa, supongo, que estás despierto y ves que pasa casi como en una pantalla de televisión. Dime qué pasó. Fue en un... Yo fui a orar en un servicio y el poder de Dios cayó sobre mí cuando el ministro oró por mí y comencé a ver en el espíritu. Yo era... Yo estaba ahí en esa visión y había una multitud de personas. Yo estaba en un pequeño pedestal sobre de ellos. Apenas sobresalía en un punto donde podían verme, pero llevaba prendas raídas. Y a mí no me avergonzaban las prendas raídas. De hecho, yo quería que supieran de mis prendas raídas y había inquietud. Podía en esa multitud de personas. Se sentía la inquietud y la insatisfacción y la frustración en su vida. Pero empecé a levantar la voz y a explicar, prenda por prenda, por qué esta prenda estaba raída y qué pasó y provocó estas prendas raídas. Y en el momento en que tuve su atención, les señalé a Jesús. Estaba arriba en un pedestal alto, en gloria, en esta luz brillante. Cuando salí de esa visión, supe que esas prendas raídas eran las partes de mi testimonio, de las cosas de las que Dios me liberó. La prostitución, las experiencias cercanas a la muerte. Y que todo lo que Dios hace por mí es por ayudar y guiar a la gente hacia Jesús. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.